Así es, así es, así es. Mira, me han insistido muchas, varias personas me han preguntado por el caso de Capriles, no sé si estás al tanto de que Capriles presentó su renuncia al partido, porque entonces incluso habló de Julio Borges, porque Julio Borges habló sobre Zapatero y comentó Julio Borges que Zapatero había sido el mediador en varias ocasiones, etc. ¿Qué piensas de la salida de Capriles o de la renuncia? Porque no se la aceptaron. La renuncia a Primera Justicia. Lo que quisiera decirles es muy similar a lo que comenté cuando comenzamos a sentirnos perdidos un poco cuando salió El Mundo González. No perdamos la brúgula, no perdamos el norte. Capriles es una figura secundaria en esta historia. Él fue una figura primordial, un actor principal en su momento. Su momento pasó. Perdóname lo que les voy a decir. Me tienes sin cuidado la renuncia, aceptado o no aceptado. Mira, yo también aprecié, aprecio mucho a Capriles. Compartimos mucho durante muchos años, pero tienes toda la razón. Su momento ya pasó y lo que haya hecho ahorita pues no tiene relevancia, me parece. Lo que sí te puedo decir es que habla de una decadencia del Partido Primera Justicia y una decadencia que yo he venido denunciando durante por lo menos 15 años. Y tengo los pelos en la mano. Siempre pongo este ejemplo. En el Estado Bolívar, como Primera Justicia lanzó a Rojas Suárez hace por lo menos 10 a 15 años. Yo ya no recuerdo cuándo fue que lo lanzó como candidato. Rojas Suárez es un tipo que, un militar que se lanzó el intentor a golpista con Chávez. Yo no estoy hablando, para los que no saben quién es Rojas Suárez, estoy hablando de un tipo del 4F. Lo lanza Primera Justicia para que Andrés Velásquez perdiera la gobernación que la tenía ganada. De calle la tenía ganada. Lo lanzaron, Rojas Suárez dividió a través de Primera Justicia, dividió a la oposición en Bolívar, perdió la oposición y a los dos días Rojas Suárez ya había desaparecido y ya se había ido a su bellísima hacienda en el Estado Bolívar. Entonces, ¿a dónde voy? Lo único que puedo decir de esa renuncia o del problema que hay interno es que habla de la decadencia de Primera Justicia. Si estos tipos no replantean, no refundan su partido, van a quedar como todos los demás que ya no existen. Afortunadamente no existen, porque para mí todos los partidos deberían nacer de cero a partir de esta nueva Venezuela. Yo creo que estamos agotados de lo mismo de siempre. Entonces, poniéndole la guinda a la torta, lo que le digo a todos ustedes, no pierdan ni un segundo en darle espacio a este tipo de discusiones internas. Es un problema interno de un partido con un líder importante que fue muy querido, que fue muy respetado, que luchó por su país, pero desafortunadamente no lo logró. Punto. Más nada. Si le respeta su espacio en la historia de Venezuela, ahí está. Que resuelva su problema interno. Yo, mientras tanto, me dedico a seguir qué es lo que está pasando con Mara Corina, qué es lo que está pasando con la liberación actual de Venezuela y cuál va a ser el futuro, que insisto, está cada vez más cerca que nunca. Ok, entonces vamos a volver al tema inicial. Me encantó. Me parece, bueno, adiós. Mira, me encantó este trabajo que me salió aquí porque me estaban preguntando acerca de Guaidó, que si le ha pasado algo. Mira, eso no es cierto. No tengo información, pero no es cierto porque si no, ten por seguro que ya lo sabríamos. Así es. Pero bueno, les cuento. El colega Gabriel Bastidas, que trabaja para Monitoreamos, o tiene su portal Monitoreamos, dice que así se ha, un poco de lo que estábamos hablando, la de Emil, así se ha intensificado en los últimos dos meses la presión y el cerco sobre el régimen venezolano por delitos cometidos en la humanidad. Y mira, aquí señala, interesante, le escuchemos. 2 de agosto, para el despertos de la OER, instó a la CPI a acelerar la emisión de órdenes de arresto por químines de Venezuela, en Venezuela. 12 de agosto, fiscal de la CPI dijo que monitorea activamente la situación en Venezuela. 27 de agosto, el Senado de Chile instó al presidente Boric a pedir a la CPI que se emita orden de arresto contra Maduro. 6 de septiembre, Uruguay se sumó a la remisión en la CPI respaldó investigación por químines de lesa humanidad. También 6 de septiembre, el grupo de 30 expresidentes iberoamericanos se exultó al fiscal de la CPI a emitir orden de arresto. Gobierno argentino exultó al fiscal de la CPI a emitir orden de arresto. 9 de septiembre, la fiscalía de la CPI reiteró que la investigación está activa. 17 de septiembre, la remisión de determinación de derechos de la ONU acusó al régimen de Maduro de cometer el crimen de lesa humanidad de persecución por motivaciones políticas. 20 de septiembre, España le exaltó la importancia de la colaboración de la misión con la investigación de la CPI. 23 de septiembre, Justicia Argentina ordena la detención de Maduro. 24 de septiembre, Asamblea de Ecuador insta al presidente Novoa a pedir a la CPI. Y yo le agregaría a esta reunión que tuvo ayer Almagro con Karim Kari. ¿Será que viene una orden dictada por la Corte Penal Internacional? Yo creo que sí. Yo creo que no hay otra opción. Así como la presión está contra el régimen venezolano, también está contra la Corte Penal Internacional. Y quiero contarte algo que muy pocas personas saben. La recompensa que hay sobre Maduro, actualmente, acá en Estados Unidos, que es de 15 millones de dólares y que se está proponiendo subir las 100 millones de dólares, es una recompensa interna. ¿A qué me refiero a una recompensa interna? Si ustedes van a la Interpol, Maduro no está siendo buscado en este momento por la Interpol. Y eso quiero decirlo y dejarlo claro. Es Estados Unidos el que está detrás de Maduro, de Cabello y del grupo de personas que ellos han colocado su lista negra. Pero ellos no han emitido órdenes internacionales porque, insisto, tiene que ver solamente con lo que ha estado haciendo Estados Unidos. Ahora, la figura cambiaría totalmente a partir de las solicitudes de órdenes de captura por parte de Argentina, la posible orden de la Corte Penal Internacional, entre otros. Pero vamos a hablar de expectativas. Vamos a asumir que el Interpol recibe y acepta esta solicitud para detener a Maduro. Muy bien, aceptó. ¿Esto quiere decir que lo van a detener en las próximas horas? No. Hay que ser claro. La de Putin, de Rusia, tiene orden también. Y ahí está tranquilo. Netanyahu. Entre comillas, pero tranquilo. Claro, Netanyahu también tiene. Exactamente, Netanyahu también. Entonces, cuidado. En términos de expectativas reales, esto no se traduce necesariamente en una detención. ¿Y entonces en qué se traduce una posible orden por parte de la CPI? Eventualmente en un juicio. Así de sencillo. Va a ser más temprano o más tarde. No lo sabemos, pero eventualmente termina decantándose en un juicio. Y esto incluye, como tú lo acabas de comentar, a Vladimir Putin, a Netanyahu, a todos los que están metidos en la Corte Penal Internacional. Entonces, hay que estar muy atentos. Que pudiera haber, por un error como el que ocurrió, que lo dudo mucho, con Alex Saab, pudiera andar con el paradero de alguno de estos cabecillas del Estado criminal venezolano. Sí, pero ¿por qué lo dudo? Porque en este momento, más que nunca, se tienen que cuidar. En el momento que ellos decían salir, yo creo que va a ser definitivamente a partir de una negociación. Yo creo que este no es un momento para salir a estar viajando por ningún lugar del mundo. Y el mejor ejemplo es que, ¿hace cuándo Maduro salió de Venezuela? O sea, que el foco no debe estar centrado en eso. Buscar que se dé esa orden de detención de la CPI. ¿Pierde un poco el norte de todo esto? No, yo creo que no. Yo creo que sí tiene que estar enfocado. No es el único foco. Lo bueno es que aquí nosotros tenemos distintos prismas, distintos lentes para ver la realidad de Venezuela. Y en todos hay que accionar, o avenidas hay que accionarlas. Yo creo que el presionar a la Corte Penal Internacional es un trabajo más de los países de nuestro mundo que de los venezolanos dentro y fuera del país. Y eso es muy bueno, porque nos sentimos guapos y apoyados. Sentimos que finalmente se están pidiendo acciones concretas en contra del régimen venezolano por evidencias que hasta la propia ONU las ha emitido. No estamos hablando ya de un tema político, ¿no? Estamos hablando de observadores independientes, internacionales, que lo han determinado. Ojo, porque sé que más de uno va a decir, bueno, pero es que ustedes están parcializados. Vámonos al informe de la ONU, de derechos humanos de la ONU. ¿Listo? Entonces, volviendo al tema, retomando tu pregunta, creo que es fundamental que la Comunidad Internacional nos apoye con esta presión ante la Corte Penal Internacional y ante la Interpol y ante los países aliados para estar, ojo, pelado, como decimos, pendiente de lo que pueda pasar. Y lo último que digo de la Comunidad Internacional, y lo he estado insistiendo en las últimas semanas, los países que tienen fuerza, que tienen peso específico político, militar, económico, tienen que también arrinconar o sentarse a hablar, no digamos arrinconar, sentarse a hablar con aquellos que soportan la dictadura en Venezuela. ¿Quién tiene la capacidad de incidir en Rusia, en Irán, en China? Bueno, esos países tienen que sentarse con ellos y decir, señores, dejen de meter sus narices en Venezuela. Vamos a llegar a un acuerdo acá, vamos a ver que los venezolanos resuelvan su problema, nos sigan metiéndolas allá y vamos a ver hasta dónde se llega y cómo esto nos puede beneficiar. Y digo no, porque todos estos países tienen, a mi modo de ver, incluyendo a Rusia, incluyendo a China, tienen enormes posibilidades para hacer mucho más dinero eventualmente cuando esta pesadilla haya pasado. Porque la realidad es que ni siquiera petróleo, ni siquiera el crudo pesado, lo pueden extraer del suelo porque han destruido la industria petrolera. Entonces ni siquiera eso tienen cómo hacerlo. La minería en el sur de Venezuela también destruida. Entonces, cuando vemos eso, hay que entender las cosas en su justa dimensión. Tiene que haber un gran interlocutor internacional, un país poderoso, que pueda llegar a acuerdos concretos con esta gente. El problema está en que el mundo está vuelto a un desastre. Tenemos a Rusia por allá en guerra con Ucrania, ya año y medio, no sé ya cuánto tiempo. Tenemos por otro lado cada vez peor la situación del Medio Oriente con Israel. Cada vez me preocupa, particularmente me preocupa lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Entonces, mientras uno está viendo eso, los otros conflictos que hay en la Europa, pues entonces uno definitivamente dice, wow, ¿qué puede pasar? Lo que está pasando aquí en América Latina, los problemas que hay, por ejemplo, en Bolivia. Entonces, por el lado de la comunidad internacional, que sigan presionando con todas estas aristas que estemos hablando. Y por nuestro lado, otra vez, la prudencia y la acción desde donde estemos, la escucha activa y la acción. Por ejemplo, este sábado hay protestas en todo el mundo. Yo lo decía en un live que hice el otro día. Decía que interesante que Mara Corina sigue en cautiverio, sigue escondida, y desde donde está, tiene la oportunidad de reunirse con los máximos líderes del planeta, pero también tiene la oportunidad de hablarnos. El régimen no ha logrado cortarle la comunicación. Entonces, si ella lo está haciendo desde la clandestinidad, ¿cómo es posible que nosotros no salgamos este sábado a protestar? En donde quiera que estemos, no importa si te encuentras en Melbourne, en Australia, no me importa. Si hay una comunidad allí, pues entonces hay que salir. Porque hay que generar, no solamente el tema de la fuerza, digamos, en cantidad de personas, que se pueda ver el impacto, sino todo lo que hay detrás de eso en términos de cambio mental, de cambio cultural. Este problema es de todos. Ya no depende, ni de, otra vez, ni de Capriles, ni de Guaidó, ni de López, ni de Mara Corina. Es de todos. Así que si todos vamos empujando este voto, definitivamente creo que lo vamos a lograr. Amén, amén. Esperamos que así sea. Ademir, te agradezco como siempre. Seguimos conversando. Un fuerte abrazo. Y bueno, nos vemos pronto. A ti, un abrazo enorme para ti y para todos los que están rápidamente en Florida, en Georgia, en algunos lugares de Alabama. Tenga mucha precaución porque lo que se viene con la tormenta tropical, que se espera que se convierta en huracán en cualquier momento. Yo creo que acá a dos horas ya la van a nombrar como huracán categoría 1. Es muy fuerte, los vientos son fuertes, la cantidad de agua que viene es muy fuerte, así que vamos a prepararnos. Este es el último día que nos queda para estar listos, sobre todo aquí en la Florida, desde el centro hasta el norte. Ustedes allá en Miami están tranquilos. Sí, no ha habido hasta ahora órdenes de evacuación en tu zona, ¿verdad? Sí, claro, claro. Ya están evacuando todas las zonas costeras de la Bahía de Tampa. Las están evacuando, sobre todo al norte, con dadas como Hernando, Hardy, Citrus, todas estas áreas las están evacuando. Pinelas acá, donde están las famosas playas de San Petersburg, Clearwater, todas esas playas las están evacuando. Así que hagamos caso. Y algo que la gente, sobre todo los que somos inmigrantes, muy poco sabemos. Prácticamente nueve de cada diez decesos que ocurren en torno a un huracán no ocurren cuando el huracán pasa, ocurren luego. La gente no lo sabe. Se quedan, por ejemplo, se inundan las calles y le da un infarto a una persona. ¿Quién va a meter una ambulancia allí? Nadie. Nadie. Se inundan las calles y salgo a curiosear y hay una línea de alta tensión que todavía está activa, toca el agua y me quedo electrocutado y me muero. O sea, no se imagina la cantidad de casos. Las muertes se dan por estas situaciones como cada vez. Así es, tengo un respirador y ese respirador se va a la luz y ya no obtengo oxígeno. Entonces hagamos caso, evacuemos cuando tengamos que hacerlo y busquemos agua, busquemos las bolsas de arena y los que estamos en la costa, pues definitivamente tenemos que irnos a un mejor lugar. Muchas gracias, Ademir. Y gracias también por esas recomendaciones, sobre todo para aquellos que viven en la zona centro, noroeste de Florida. Por favor, presten atención a las órdenes que emitan las autoridades de cada una de las localidades. Fuerte abrazo, Vlad. Abrazo, feliz día, que Dios me los bendiga.